Me han llegado muchos mensajes de esta aumentada luz misteriosa. De hecho, me acaban de llegar incluso hasta unas fotos de la zona de Viñedos del Sur. Vamos, horas y horas no, soy César Maussano. César Maussano, ¿quién es Zagán? ¿Zagán? ¿En serio? No, pues así no lo ubico. Mire, ahí está la luz misteriosa, que me imagino que es la que está arriba del tinaco, ¿no? No veo otra más. Y ahí está, esa es la luz. Vamos a otra foto. Ahí está, mire, ¿no será la luna? ¿No va? Sí, tiene como una, como que va dejando una estela, ¿no? Lo que nos hace en referencia. Y bueno, vamos con el video. Estas son las fotos que nos han mandado. Ahora vamos con el video. Es eso que se ve, ¿no? Al fondo. Ahí está, mire, ahí está. Oh, se ve raro, ¿no? ¿Qué será? ¿Un meteorito? ¿Un cometa? Es que de repente ya lanzan tantas cosas al espacio. Que sí está... Fíjese, ese sí parece, ¿ve? Ese sí parece el... Digo, de repente las fotos no te ayudan mucho, pero... El video sí se ve muy claro, ¿no? Que va bajando y va dejando su estela. Una bola, como una bola de fuego. Una bola de luz. Misteriosa. Que va cruzando el cielo de Aguascal. No sé si francamente en este momento se vea todavía. No estoy en la calle. Si usted está en la calle, pues voltea para arriba. A ver qué ve. Pero sí, mire, ahí está la luz. ¿Será Superman? Será... Pues ahí está, mire, y aparte sí está grande, ¿eh? O sea, no es así como cualquier lucecita. Sí está muy fuerte. A ver, entonces, me dicen que sí se ve ahorita, ¿no? Que sí se está viendo en este momento. A ver. Nos están llegando más fotos. Son los temerarios. Que así se fueron los temerarios. Ni es una persona. No sea así. Este... Nos está mandando incluso hasta Paquito unas fotos, ¿no? Otra vez no, 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 Paquito. Está de vacaciones otra vez, Paquito. Que anda... Que anda cansado. César Maussan. Ya me dijeron. Son las ofensas especiales de Goku. Ah, no sea así. Se acaba de pasar la luz acá por mi casa. En la estancia, César. O sea, mucha gente está viendo esta luz, ¿eh? Mire, nos están llegando muchas fotos. Dice, César, acaban de pasar la luz. Se va a abrir su negocio. Pasó por ahorita. Dice, ayer enviaron un cohete. Dice una persona. Digo, no sé. Bueno, pues ahí está. Estas son de ahorita. Y esa es la luz que se ve. Es que ya está como amaneciendo, ¿no? Dice, César, es una esfera con la que se mide la ola de calor midiendo en el cinto de la atmósfera los globos meteorológicos. ¿Pudiera ser? Pues también, ¿no? Pues bueno, pues lo que está... Buen día. Esa es la luna, César. Está muy bonita el día de hoy. Pues no sé. Pero lo que están viendo, una luz misteriosa en el cielo de aguas calientes. Ahí se lo...